Saludos Dini Taviera. Hola, hola, saludos para todos. Dini Taviera, cuénteme qué está sucediendo, qué pasa? Nos hemos venido a visitar el bonito pueblecito de Isela. Isela, esto es Guaymango, y Isela, por cierto, una de las entrevistas más esperadas del Salvador Stort. Sí, eso creo. Isela, cómo se encuentra usted? Hola, qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios. Isela, en qué momento se dio cuenta de que entre la cámara y su persona hay una gran afinidad? Cómo lo supo? Pues, quiero ver, pues quizá desde el momento que aparecí en los videos del 4K, no sé, como que me di cuenta de que quizá la cámara está enamorada de mí. Ajá. O yo de la cámara, no sé si yo voy de mí. Yo creo que es un amor correspondido, Isela. Ajá, eso creo. Ajá. Desde ese momento fue que yo me di cuenta de que no sé, que me gustaban las cámaras y que también me sentía bien enfrente de las cámaras y quizá de ese momento. perfecto. Perfecto. Antes no había tenido alguna experiencia, alguna sesión fotográfica o algo por el estilo. Pues la verdad, la verdad que esa fue mi primera vez frente a las cámaras. Ajá. A Wendy la conoce por el canal. Sí, a Wendy por el canal. Ajá. Así es. Ahora bien, en sus sueños de jovencita, de niña, ¿alguna vez se imaginó, se vio en un medio de comunicación o sus aspiraciones eran otras? Pues la verdad que desde chiquita, chiquita, sí, yo miraba mucho tele y... Ajá. Y me gustaba ver, este, no sé, decía yo algún día voy a salir en la tele. Todavía no se me ve bien, quizá, un poco el sueño, más de salir que me vean. O ya lo rebasó, Isela. Quizá algo así. Sí, pero desde pequeña sí me ha gustado bastante la televisión y todo eso. Yo como que me miraba así en la televisión y cosas así. Porque mire, así hablando Alaska, Alaska Vales, es una de las chicas más vistas del Salvador, digo, tiene millones de vistas. Así es. Ajá. Ahora bien, para estar frente a las cámaras, aparte de la presencia del físico, pero también se necesita una dosis de carisma. ¿Cómo descubrió eso en usted? ¿O se fue dando? Quizá, yo creo que se fue dando. Ajá. Porque conforme iba saliendo en las cámaras, yo trataba de actuar bien, de ser alegre y cosas así. Y conforme fui saliendo en las cámaras, me di cuenta de que la gente decía que Isela, no sé, tiene algo que nos llama la atención, es bien alegre, humilde. Y no sé, quizá ahí fue que poco a poco se fue dando todo eso. Y que desde cualquier ángulo que la enfoque, la cámara sale muy bien, Isela. Gracias. No, a veces sale algo feíto o no, pero... Yo, a veces no me veo, es decir, hay horas que... Aún con luminosidad de la cámara, simplemente no aparezco. Sí. Y me cuesta mucho aclarar. Ajá. Ajá. De hecho, me resulta imposible. Me resulta imposible en ocasiones, Isela. ¿Algún video que usted recuerde que resultó... Mire, le quiero preguntar. ¿Algún video que usted dijo, esto no va a funcionar, esto no va a salir bien? Pero tuvo muchas vistas y usted misma se sorprendió. ¿Hubo algún video así que usted dijera, wow, cómo es posible que tanta gente lo esté viendo? El primero que salí. El primero. Ajá. Porque dije yo, ah, voy a salir. Y de hecho, esa primera vez que salí no iba preparada para nada, porque yo nada más iba a visitarlos, nunca me imaginé que iban a grabar. Y pues se ha dado oportunidad que me invitan a que fuera a ese video de la sandillera. Y yo para comenzar no había... Iba en jean, no llevaba ropa adecuada. Y... pero la verdad, no sé, dije yo, bueno, no sé, quizá me van a criticar, o no sé qué vaya a pasar, pero igual espero que todo salga bien. Estaba nerviosa y todo, pero yo digo que salió bien el video, porque dio muchos buenos resultados. Yo creo que no solo ustedes lo dicen. ¿Cuánto tiempo tenía usted viendo el canal 4K, El Salvador 4K, cuando la invitaron? Sí, ya tenía bastantes meses. Siempre yo viendo videos y mi hermana me decía, ¿y qué ves? Pues qué ves, que había escuchado que yo me reía. Sí. ¿Y qué ves? Pues qué ves, ah, a ellos y de dónde son. Ah, de ahí nomásito, yo creo que son de ahí por el ceipillo, dicen, aquí le van. Ajá. Ajá. Y le decía yo que algún día los quería ir a conocer, y me decía mi hermana, ah, pero yo creo que ahí es muy peligroso. ¿Y para nada? No, no, creo, le decía yo, pero ojalá algún día primero Dios los pueda conocer, decía yo. Y fue que ahí donde me contacté con Wendy, que dio el número de... la vez que estaba de... que iba a salir de candidata. Va ahí, fue que yo... porque de primero le escribí a la sirenita, pero como ella se le hace imposible muchos mensajes. Ajá. Entonces después fue que Wendy dio el número, y le pude escribir a ella, y gracias a Dios me respondió, y fue que nos pusimos de acuerdo, y rápido, como lo mucho que nos tardamos, unas dos semanas, y yo llegué allá. ¿Y cómo descubrió El Salvador 4K? ¿Quién le dijo? ¿O usted misma explorando por ahí? No, yo estaba viendo videos, porque siempre, toda la vida he pasado viendo videos en YouTube. Entonces, y de repente, un día me sale ese video, un video. Fue donde salía Miki, no me recuerdo qué hacía. El famoso Miki. El famoso Miki. Saludos para Miki. Va ahí, fue que yo lo vi, y no sé, me llamó la atención, abrí el video, y de ahí se me hizo vicio, video tras video, pasé casi toda la tarde viendo esos videos, y fue que no sé, hasta me suscribí, y ya de ahí no dejaba de ver. Y ya antes de El Salvador 4K, ¿qué buscaba Isela en YouTube? Nada de videos así, como retos y cosas así. Ajá. O sea. Mis favoritos eran la Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Ellos eran los que más miraban, y así a otros YouTubers, pero... Pero cuando descubrió el 4K, me llega, me llega. Y nunca se imaginó que en algún momento, pues, interactuaría con ellos. La verdad que yo lo miraba como algo imposible, porque yo decía, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién me voy a comunicar? Porque, para ir a conocerlos o cosas así. Y de repente se me ha dado la oportunidad que la Wendy, bueno, pero primero fue el de Sirenita, pero ahí fracasé, no me respondieron. Y después la Wendy, y Juan de ahí me pude contactar. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué sueños, qué aspiraciones tiene Isela? Ahora Isela, pues, está en Live El Salvador, un canal muy exitoso. ¿Qué proyectos hay hacia el futuro, cercano? ¿Qué pueden esperar los suscriptores de El Salvador Life? Pues que, no sé, que el deseo de todos los canales de El Salvador, el gran deseo es de que el canal crezca. Claro que sí. Y ese es uno de nuestros grandes sueños, deseos, es que el canal crezca mucho. Y gracias a Dios va creciendo, quizá no tan lento, porque va muy rápido. Sí, va rápido. Estamos hablando de 47,000, 46,000 suscriptores en este momento, poco más o menos, o más. Creo que 45, creo 46, no recuerdo muy bien. Por ahí, por ahí, no, pero anda muy bien posicionado, claro. Pero sí, gracias a Dios, vamos súper rápido, gracias a Dios. Y gracias a los suscriptores también que nos apoyan y ven nuestro video. Y que están siempre pendientes, de hecho, envían saludos, Dinita. Envían saludos desde Venezuela. Saludos desde Venezuela y de otras partes también, porque Isela tiene mucho reconocimiento, es vista, es aplaudida. Y, a ver, ¿dónde se ve Isela de aquí a unos tres años? No solo hablando del canal, sino también de su futuro. ¿Qué piensa Isela? ¿Cómo se mira a sí misma de aquí a unos tres, cuatro años? Pues, la verdad que deseo estudiar y seguir adelante. Uno de mis dos sueños, porque son dos sueños, que uno es ser odontóloga y el otro es estudiar comunicaciones. Ajá, y eso yo me veo ya en el futuro. Primero, sacar la carrera de odontología y después por la de comunicación. Porque descubrí que, no sé, que me gusta bastante eso de la tele y todo eso. Es que yo creo que las comunicaciones como que se le da en forma natural. Ajá, siento que me fuera bien en esa carrera. Pero bien pensado, Isela, porque, a ver, las comunicaciones es una carrera así como versátil. De repente uno está, después no se sabe que va a continuar. En cambio, la odontología como que es más estable. Ajá, más duradera. Está bien que la elije en primer lugar, como ya dice. Ajá. Claro que sí. ¿Y como segunda opción? ¿Segunda opción? Sí, comunicaciones. Sí. Me parece genial. Y cuénteme, ¿qué le agrada de Guaymango? Pues, la verdad que aquí es súper, súper tranquilo. Ajá. El ambiente es un poco caliente. Pero, es súper tranquilo. Me gusta bastante. Se la pasa súper bien por acá. Ajá, súper bien. Aquí es la sede de Life El Salvador. Ajá. Aquí se graban los videos o la mayoría de ellos. Sabemos que salen también mucho. Sí, salimos bastante. Pero sí, la mayoría sí son acá en los pueblitos de aquí. De los alrededores. De los cantones. Sí, sí. Chau. Chau. Gracias.